¡Ahhh! Si se descuida un culo Me lo choco en mi mantifra Ya que se quejimador Me doy un repujoncito Ya no andas de bien Y ahora bailaré de cartoncito A ver, ay, ¿cómo bailan los de cartoncito? Así nomás, agarradito Bajarán los cazadores, bajarán los corazones Después de algunos casos se me olvidará tu nombre Y con una bailadita puedo arrojarme ¡Ahhh! ¡Póngansele en fuera de aquí, verditos de adiós! ¡Uh! 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 ¡Acaso! ¡Soy buen nadie! ¡Uh! 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 Si se ganan con mis amigos Les digo con los bonitos Y al que compro una herradura Que me den unos piquitos ¡Uh! 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 ¡Oh, pero va a quedar la botella al mes! ¡Con casqueleras llaves que viven! ¡Ecorrachitos! Con achones de radio ¡Qué vida tan bonita! ¡Ecorracha y en fuera de aquí en la tienda! Ya con esta me despido de mi superamiguita Porque una trabancada ya bailé por contigo Y con esta me despido de andada ¿Para qué? Pues vos, 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 me querés ¡Aquí está! ¡Saludos a mí! ¡Ay! ¡Ay! Bueno amigos, ella es Lorena A ver, el micrófono por favor Rápidamente, vamos a seguir